Las tentaciones de Jesús en el desierto, tentaciones reales, pero no únicas, como termina diciendo el Evangelio de hoy, que el demonio se marchó hasta otra ocasión. Por ejemplo, seguro que hubo una tentación a Jesús en el huerto de los olivos o en la propia cruz. Tentaciones que el Señor venció fiándose de Dios. Estas tentaciones reales, como digo, tienen también un contenido simbólico, una enseñanza. Por ejemplo, la primera. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué significa? Significa que le está tentando con su propio poder. Si de verdad tienes poder, y además, si dices que amas a los hombres, ¿por qué no resuelve los problemas materiales de los hombres? Si las piedras se convierten en pan, se ha acabado el hambre en el mundo. Y claro, ya que te pones que no sean solamente las piedras las que se conviertan en pan, sino que se conviertan también en otras cosas para acompañar el pan. Y por supuesto, si eres hijo de Dios y amas a los hombres, ¿por qué no acabas con las enfermedades? ¿Por qué no acabas con las guerras? ¿Por qué no acabas con todo aquello que hace sufrir al hombre? ¿Por qué no vuelve el hombre al paraíso donde no tenía que trabajar, no tenía que morir, donde todo era felicidad? Si dices que eres hijo de Dios, que tienes poder, y si dices que amas a los hombres, ¿por qué no acabas con sus sufrimientos? Esta tentación se la hizo el demonio a Jesús, pero nos la hace continuamente a nosotros. Y nos la hace no diciéndonos si tú eres hijo de Dios, sino la hace diciéndonos si Jesús fuera hijo de Dios, si Dios te amara, si Dios existiera y te amara, ¿cómo va a permitir que muera tu hija? ¿Cómo va a permitir que enfermes? ¿Cómo va a permitir si Dios te ama y tiene poder porque es Dios? Esto no puede permitirlo. Luego, entonces, o Dios no existe, o tú a Dios no le interesas. Esta es una tremenda tentación. Una tremenda tentación en la que Jesús no sucumbió y en la que nosotros a veces sí sucumbimos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, veamos la respuesta de Jesús. No sólo de pan vive el hombre. O sea, no he venido a poner una panadería universal, no he venido a resolver los problemas físicos, materiales, emocionales, afectivos del hombre. Eso no es la tarea que yo he traído. He venido a salvar al hombre de sus pecados, intentando que se conduzcan por el camino del bien, porque son sus pecados la fuente de la mayoría de sus propios sufrimientos o de los sufrimientos que generan, que dan, hacen a los demás. Y he venido para, perdonándole sus pecados, darles la vida eterna, porque esa vida eterna es mucho más larga que ésta. Por lo tanto, nos está diciendo, a la iglesia le está diciendo, y nos está diciendo a cada uno de nosotros, que la misión de Cristo es espiritual. Eso no significa que no tenga que dar de comer. Lo hizo, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, y nos advirtió que el juicio final va a ser también sobre las cosas materiales que hayamos hecho o no hecho. Pero no ha venido para eso. La iglesia no puede convertirse en una ONG, porque Cristo no quiso eso. Si lo hubiera querido, hubiera transformado las piedras en pan y nos hubiera enseñado alguna fórmula mágica para transformar las piedras en pan o en oro, por el cual poder comprar cualquier cosa. Ha venido para una misión espiritual que salve nuestras almas y que sea, como él fue, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pecado, repito, es la raíz y la causa de todos, absolutamente todos los males, teniendo en cuenta el pecado original. Ahora, de cara a nosotros, también vale la lección. Tú le estás diciendo a Dios que te resuelva tus problemas y que si no te lo resuelve, te alejas de Dios. Pero ¿en qué tipo de Dios crees tú? ¿Crees en el Dios que es el Señor Todopoderoso o crees en el Dios que es tu esclavo? Ni siquiera tu siervo, tu sirviente, tu criado, tu empleado. No, no, tu esclavo. Tu esclavo al cual das órdenes y que está para tu servicio, para tu contento, para proporcionarte hasta el cumplimiento de los últimos caprichos. Perdona, pero ese Dios no existe. Si existe Dios y existe, es más grande que tú, más infinito que tú, que eres una pequeña parte del mundo y además, desde luego, criatura de Dios finita llamada morir. Existe Dios, es el Todopoderoso y, por tanto, tienes que aceptar el misterio. Si no aceptas el misterio es que no tienes fe y si tienes fe en que Dios existe, es el Todopoderoso, eso lleva consigo la aceptación del misterio. Y aceptar el misterio de Dios significa aceptar que no puedes entender del todo a Dios. ¿Por qué no te haces preguntas del por qué Dios actúa de una manera o de otra cuando las cosas te van bien? Y, en cambio, te hace que esas mismas preguntas cuando las cosas te van mal. Si Dios está actuando cuando las cosas te van bien, pues entonces es el mismo Dios el que estará actuando, permitiéndolo, cuando las cosas te van mal. Yo creo que este es el punto de partida de una auténtica fe en Dios. Señor, yo te necesito, te necesito mucho, necesito tus milagros, pero tú eres Dios y yo no soy Dios. Tú eres Dios y yo, por lo tanto, Señor, tengo que aceptar que no te entiendo a veces y que en tu divina providencia quieres o permites cosas que a mí me hacen sufrir sabiendo que eso tendrá explicación y tendrá sentido algún día. Bueno, son tres tentaciones, no voy a explicarlas con detalle todas, pero quizá, quizá la última tentación de Jesús de las tres, de estas tres, cuando le dice que se postre ante él, que se postre ante él y que incluso arriesgue su vida cometiendo una temeridad, el Señor le contesta y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, cuántas veces nosotros también decimos, como me fío de Dios, hago determinadas cosas sin pensar. El uso de la razón forma parte de lo que Dios quiere que tengamos. Yo estoy tentando a Dios cuando hago cosas sin pensar. Después hay cosas bien pensadas y pensadas no solamente durante tiempo y con prudencia, sino pensándolo desde el punto de vista de Dios y que luego salen mal porque no todo depende de nosotros. Pero ¿alguien se puede imaginar echarle la culpa a Dios porque has cruzado un semáforo en rojo sin mirar si venían o no venían coches y resultas atropellado? ¿No te dio el Señor ojos para ver y no te dio el Señor la luz suficiente para entender que con los semáforos en rojo no se deben cruzar las calles? Y así el resto. Alguien podría echarle la culpa a Dios si uno sabiendo que la alejía es mala se echa un trago de alejía que le quema completamente el estómago y después dice, ah, es culpa de Dios porque ha permitido que yo me tomara la alejía. Pero Dios te había dado una razón y te había dado también la sabiduría de saber que eso no puedes hacerlo y tú lo has hecho. No podemos tentar a Dios. Ten prudencia. Esta es la lección, la enseñanza. Ten prudencia. No abuses de Dios. Ten prudencia. Aprende las lecciones de tu vida. Aprende esas lecciones que te pueden evitar cometer errores que ya has cometido, que te pueden evitar también consecuencias que esos errores ya cayeron sobre ti. Que Dios nos ayude a realizarlo.